Un pico de la botella. Considera que pudo perder la vida, dice que el vecino que lo atacó, quiso clavarle un pico de botella en el corazón. José Correa Domínguez fue a comprar a la bodega que se encuentra a unos metros de su casa y recibió insultos de un grupo de jóvenes que tomaban cerveza, entre ellos los sobrinos de la dueña del negocio. Me lo metieron acá, un poquito más y me cae en la cara también, la cual me he puesto nueve puntos. ¿Recuerdas la persona que te agredió? Claro, el señor se llama William Valenzuela. El tío de José salió de su casa para increpar a los chicos y también lo atacaron. Lo persiguieron por la calle y le golpearon en la cabeza con un bate de béisbol. Yo he estado así contra uno de sus hijos y donde ya he sentido que me han dado, no sé si con fierro o palo, donde me han dado acá en la cabeza. Ahí es allá donde ya yo he caído, y me han dado otro por acá en el brazo. Y de ahí ya no recuerdo más, hasta que ya he estado tirado de mi piso. Los familiares y vecinos acudieron a la policía. En la comisaría les informaron que los agresores están identificados como William Valenzuela Osco, su hermano Cristian. Ocurrió en la calle Leóncio Prado, en la primera zona de Collique. María Osco, la dueña de la tienda, dijo que sus sobrinos e hijos solo se defendieron. Mira lo que me han hecho en mi pie. Me han jalado la puerta contra mi voluntad. Mi hijo también está cortado. Yo he ido a la comisaría y sin embargo no me han querido aceptar la denuncia porque dice que ya había un acta. El local fue clausurado. Osco se negó a la inspección municipal. Nosotros nos comprometemos en dentro de 30 días y volver a retornar y hacer una clausura ya definitiva. Se está clausurando por impedir o negarse a la inspección ocular a bordería cerca de 1.700 soles. Los vecinos han enviado cartas al municipio exigiendo la clausura definitiva del local. Temen a las represalias y exigen seguridad. Temen a las represalias y exigen seguridad.